Me cambié a Instagram porque nadie se conecta en TikTok. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué onda Andrea? Oye, estamos aquí con uno de nuestros proveedores de confianza de decoración de uñas. Todas las aplicaciones para la decoración de las uñas. Aquí para que te des una idea, estamos en una tienda que está bastante grande. ¿Qué onda Germán? ¿Cómo estás? Hola. Hola Mary. No sé leer tu usuario, pero veo que es Mary. Estamos aquí en una tienda, que es nuestro proveedor de confianza acá en China. De decoraciones de uñas y todas las aplicaciones que tienen. Entonces, los quise traer a este live porque quiero que me vayan diciendo que les gusta, que no les gusta. Y que les vaya explicando más o menos cantidades, precios, etc. ¿Qué onda Germán? Pues nada, solamente nada más me contactas, me mandas un mensaje por privado y te explico, dependiendo de tu producto, qué es lo que te interese. Y te explico cómo funciona todo esto. Básicamente, los traigo live stream a la tienda cuando haces pedido, tú escoges todo lo que te gusta y te mando la mercancía. Mira, así es como funciona, ¿cómo ves? Entonces, les quiero enseñar, chicas o chicos de negocio de decoración de uñas, ¿qué les interesa? Miren, hay diferentes tipos de glitter, brillitos, craquelados, perlitas, piedras. Acá tenemos más aplicaciones en piedras y esto que a mí me llamó la atención, que es como tipo jade. Ajá, vean esto que también se pone en las uñas, está padrísimo. Es como tipo jade y hay piedritas y hay diferentes formas. También tienen dijecitos, vean estos dijecitos, ¿qué tal? Hola, Pati, ¿cómo estás? Estamos en una tienda de decoración y aplicación de uñas. Para que se den una idea, esto es nuestro proveedor de confianza acá en China. Y tienen absolutamente todo lo que se refiere a las uñas y a la decoración. Vean esto, ¿qué tal? Todas estas aplicaciones que son como dijecitos, piedritas, todo en metálico, plateado, dorado, macarado. Vean estos brillitos. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? Este, estamos en una tienda de aplicaciones para la decoración de las uñas. Para que vean a ustedes si les interesa iniciar su negocio o tienen un salón de uñas o ya tienen un negocio de distribución de decoración de las uñas. Ahí, váyanme diciendo qué les puede interesar. De este lado, vean, tenemos todos los glitters en diferentes tamaños y diferentes texturas. Hay polvitos de glitter, hay como un poquito más grandes. Sí, claro, Germán. Si tú tienes Taobao y... ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Saludos. Muy bien, Pati. Claro que sí. Cuando gustes, aquí estamos para servirte. Entonces, hay brillitos, hay craquelados, hay piedritas. Váyanme diciendo qué les gusta. ¿Qué onda, Vero? ¿Cómo estás? Aquí estamos en una tienda. Nuestro proveedor de confianza de decoración de uñas. Checa todo lo que hay, todo lo que tienen. O sea, estoy en esta pared, pero hay diferentes cosas. Al rato, o más al ratito, nos pasamos a la pared. ¿Qué onda, Andy? ¿Cómo estás? Nos pasamos a la pared de las calcomanías que está allá, si la pueden ver. Ahí. Y nos pasamos a ver las calcomanías también, los stickers. ¿Qué onda, Aris? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Saludos. Estamos con el proveedor de confianza de aplicaciones de decoración de uñas. Sale. Vean, estoy en esta pared porque es como a lo que más me llama la atención. Pero vayan, díganme en los comentarios, concha nácar. Ay, ahí sí me agarras en curva. ¿Dónde está la concha nácar? Déjame ver. Déjame buscar. ¿Es esto? No, esto es un glitter. Vamos a ver por aquí. Te voy a ir enseñando y si lo ves, me dices, ahí. Sí, Aris, ¿cómo ves? Dime qué te interesa. Y aquí está. Creo que es esta, ¿no? Mira. Aquí está este Vero. Mira. Creo que es esta. Ask her. Ask her. ¿6? Ah, ok. Esta tiene precio de 6 RMB. El paquetito. 6 RMB son 18 pesos. Este paquetito. Y también hay de esta otra. No sé si es lo que estabas buscando. ¿Quieres ver todo, Aris? Híjole. ¿Qué onda, Lau? ¿Cómo estás? Hola, Marina. Hola, Juanpa. ¿Quieres ver todo? Bueno, aquí me pidieron concha nácar. Y esta cuesta 6 RMB, 6 yuanes. Que es 18 pesos. Es la bolsita. Esta bolsita es la presentación mínimo que venden. Y también tienen como en forma de piedrita. Chequen. Todo esto es de 6 RMB, 18 pesos. Y esta es la presentación que venden mínimo. Todo muy bien, Lau. ¿Cómo ves, Ari? Aquí tenemos diferentes proveedores de confianza. Tanto en diferentes productos. Aquí esto es uno de los proveedores de confianza de decoraciones de uñas. Y vean más o menos lo que tienen. Tienen otros estilos diferentes. Con otros proveedores. También encontramos otros estilos diferentes. Pero esto es la concha que tienen aquí. Ahí. ¿Quién me pidió la concha para que me vaya diciendo? Este glitter va acá arriba. Ok. A vientos, Juan Paz. Pues saludo desde China. Estoy en Guangzhou. ¿Qué otra cosa les interesa? 18 RMB es la concha Nacar en ese paquetito. Y, perdón, 18 pesos. 6 RMB. ¿Qué otra cosa les interesa? ¿Qué les digo? ¿Qué les menciono? Les voy a enseñar unos dijecitos. ¿Recuerdas cuánto le pidió para este? ¿Para la pregunta? Sí, el Dior. 3.2. Vean. Quiero que vean esto. ¿Qué onda, Fátima? ¿Cómo estás? Estamos en... 3.2. 3.2. 3.2. Ok. Vean esto. Este es un dijecito. Perdón, mis callos. Ya están viendo mis callos. Pero, bueno. Este es un dijecito de Dior. Son de 3.2 RMB. 9.6 pesos por dije. Y lo mínimo que venden son 20 dijecitos. Lo mínimo que venden son 20 dijecitos. Hola, Mari. ¿Ustedes se encargan de la importación completa o se lo envió? No, nosotros te entregamos en tu puerta, Mari. No hay ningún problema. Entonces, este de Dior. Vean. 3.2 RMB. Son 9.6 pesos. Ok. Voy a enseñárselos hasta donde no se pierda el enfoque de la cámara. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué otro les gusta? Les voy a enseñar este de moñito. Que pues a mí se me hace como un básico en la decoración de las uñas. Que también está muy lindo. Vean. Yo quisiera enseñárselos en una uña de mujer. Pero, pues, no tengo. Pero, what about this one? Do you remember? Oh, okay. Ah, okay. Todos estos que están aquí son de 3.2 RMB. 9.6 pesos. Y el mínimo es de 20 piezas. Okay. 20 piezas. Mínimo. Este proveedor nos pide 20 piezas. Hay otros proveedores que nos piden 30 piezas por dijecito. Por bolsita. Los venden en bolsitas. Vean este de conejito. ¿Qué tal? Para el año del conejo. Estamos en el año del conejo. Vean. ¿Qué les parece? La verdad es que está bastante lindo, eh. 9.6 pesos por pieza. Vamos a ver otro. Aquí los tengo. Hola, Ana Soria. ¿Cómo estás? Estamos en la tienda de un proveedor de aplicaciones y decoraciones de uñas. Vean este otro dije. 3.2 RMBs. 20 piezas que son 9.6 pesos. Aris, depende de la metodología de envío que escojas. Tenemos por paquetería, tenemos aéreo y tenemos marítimo. Mándame mensaje y te mando los costos. Vamos, vean este otro. Este está bastante lindo. ¿Qué es? Es como. Parece que es como un pescadito. Es que no le agarro yo la forma aquí. Ah, es una mariposa. Son como dos maripositas juntas, no sé. ¿Qué tal? No, 20 piezas por barco, este, Germán. Se va a tardar muchísimo y es una, mira, es una bolsita de estas. Te voy a enseñar. Mira, esta bolsita por barco te va a salir más caro el envío que lo que cuesta la mercancía. Estos te los mando por paquetería y aún así en la paquetería, si solamente te mando uno de moñito, 20 piezas, es muy caro. Hola, Ana, ¿cómo estás? Estamos en una tienda de nuestro proveedor de confianza acá en China de decoración para uñas. ¿Sale? Las mariposas. Sí, las mariposas estaban lindas. Déjame, te voy a enseñar otro en otro color. Mira esto. ¿Qué tal con este dije? 3.2 RMB, 9.6 pesos por pieza. Mira, te voy a enseñar otro por acá que estoy viendo. Mira. Es que hay infinidad. Si yo les platicara, creo que Aris te conectaste la vez pasada en el otro live. Y hay infinidad de dijecitos para las uñas. Vean este. Se ve bastante padre. Igual, 3.2 RMB, 9.6 pesos. Mínimo 20 piezas a ordenar. Tenemos otros proveedores de confianza. Este otro moñito. Vean este otro moñito. Es un poquito distinto. Se los voy a enseñar. Pero está lindísimo. Vean, ¿qué tal? Los cristales. ¿Como cuáles, Aris? Híjole, hay infinidad. Déjame, me volteo para ver los cristales. Tienen estos de aquí. No sé si estos te agraden. Ahí te voy a ir enseñando un poquito de lo que tienen. Tienen estos de acá. Yo he visto las aplicaciones en las uñas de estos y se ven increíbles. De estos que tienen como figuras geométricas. Y se ven increíbles. Se ven como un mosaiquito en las uñas. Y hay de diferentes colores. Aquí ahorita nada más tienen estos emplateado. Pero hay de cualquier tono que se les ocurra. Déjenme preguntar cuánto cuestan. Este es posible. Este es como esto, como este, como este. El mínimo de compra de esto son 100 Ok, esto cuesta 0.08 centavos la pieza 0.08 RMB la pieza Y esto es Son 0.25 centavos de peso Este es 0.25 centavos de peso La pieza y venden 100 piezas mínimo De todos los cristales, Aris Ok, que onda Itzo, como estas? Estamos en otro proveedor de confianza De puras decoraciones de uñas Y los cristales, punto Que quedamos, 0.25 pesos La pieza y mínimo 100 piezas Ok, o sea 25 pesos a ordenar De cristales, Aris Más o menos te quedó aclarada la duda Como viste, tienen diferentes modelos Bueno, abajo Abajo tienen dijecitos Pero estos eran los cristales Acá hay más dijes Es lo que les digo, que hay infinidad de dijes Vean estas botellitas Hay formas Esto es una botella Los dijes que estábamos viendo anteriormente Ana Los dijes que estábamos viendo anteriormente Cuestan 3.2 RMBs Que son 9.6 pesos Y te piden 20 piezas Todos los dijes son 20 piezas mínimo Entonces vamos a escoger Por ejemplo, otros Que les parecen esos ositos Miren Que tal con esto? Esto es un conejito, no? Creo que sí Esto es un conejo Más que un oso Sí, Aris Todo súper barato Y lo mejor es que Esto, por ejemplo Se puede ir por paquetería Entonces Pues bueno ¿Qué es lo conveniente? Que pueden pedir No tanta mercancía Como en el marítimo En el aéreo Y se puede ir por paquetería Entonces Déjenme preguntar Por estos Que son Es un conejito Y esto es como de silicón O no sé Ahorita ya están preguntando Pero vean Hay También hay esto ¿Qué dice? Kiss me Bésame A ver ahí Yo estoy mismo tapando la luz Pero Ahí se ve Sale En las uñas Vean Kiss me Pesos Ah 5.4 pesos 20 pesos Lo mínimo son 20 piezas Ya me están diciendo aquí 5.4 pesos la pieza 20 piezas mínimo Y tienen osito Vean el osito El osito está bastante lindo también Y hay diferentes colores Y tienen Este corazón Ay Déjenlo enderezo A ver Ahí Human made Este corazón Se ve bastante lindo Y hay en negro Hay en En tono Cafecito Beige En negro No se alcanza a ver las letras Déjenme ver Con la luz Ahí Human made Que tal Como ves Ana Que te interesa Te puedo enseñar Algunos otros Dijes Algunos otros Brillitos Vamos a preguntar Que les parece Esto No se La verdad es que yo no se Como se vea esto aplicado Vean Si Exacto Es para hacer uñas Kawai Aris Pero vamos a ver esto A ver cuanto cuesta Ahorita ya mande que preguntaran A ver cuanto cuesta Y ustedes me van diciendo Que les parece Ok Esto cuesta 6 RMB Pero esto es metálico O sea es como los dijecitos Pero nada más que son Puros filamentos Vean Que van en las uñas Y Este Cuesta 6 RMB 18 pesos Este Esta bolsita Esta cajita O más cosas para hacer uñas Kawai Mira Acá hay unas florecitas Que son como dijecitos Pero nada más que estas son de plástico Hola María María del Carmen ¿Cómo estás? Estamos Con un proveedor de confianza De decoración De uñas Y les estoy enseñando Toda la variedad De productos que tienen Vean aquí Estas cadenitas Que también se utilizan Para las uñas Tienen diferentes colores Rosa Verde Azul Plateado Hay Absolutamente De todo Vean esto ¿Qué es esto? Son como perlitas Están increíbles Se ven bastante padres Ok Váyanme diciendo ¿Qué les interesa? Yo me voy moviendo Del lugar Y les voy explicando Cuanto cuesta O más bien Vamos preguntando Cuanto cuesta Ok Ya quedamos Que los filamentos 6 RMB La bolsita Que son 18 pesos La bolsita Vean estas perlitas Ahí si Si tienen otro nombre Ahí váyanme Diciendo Cómo se llama ¿Qué onda Tommy? ¿Cómo estás? Estamos con nuestro Proveedor de confianza De decoraciones De uñas Otro de nuestros Proveedores de confianza ¿Esto cuánto es? ¿Esto es? ¿Esto es perlitas? ¿Esto es perlitas? ¿Esto es perlitas? ¿Debería? 12 ARC Ah Esto es 9 pesos 3 RMB 1 Y Pau Ok Y el mínimo de compra Son 20 piezas Pero la bolsita Cuesta 9 pesos Si La bolsita Cuesta 9 pesos Y el mínimo de compra son nueve piezas Veinte piezas, perdón Ok ¿Qué otra cosa? Tommy, ¿tú tienes negocio de decoraciones de uñas? Explícame ¿Cómo está? Veme diciendo ¿Qué te gusta? ¿Qué te llama la atención? Me pidieron concha nácar Ya se las enseñé Acá hay otra concha nácar también ¿Qué tal con esto? No, no, $20 $24 $42 $24 $24 ¿Qué tal concha nácar? $24 $14 Ok, $14 RMB $14 RMB Son $42 Por esta Esto es concha nácar Vean ¿Qué tal? ¿Ya vieron? Está bastante padre Y esto ustedes lo pueden cortar Y hacer las piezas como a ustedes les guste Hay en diferentes colores Vean este que es como Color coral $42 pesos El paquete O bueno, esta cajita No lo voy a agitar tanto porque se rompen Hay en negro O no sé cómo se llama este color Como tornasol Vean ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Váyanme diciendo ¿Qué les parece? Hay en verde Este verde también se ve Se ve bastante Padre Ahora ¿Les gusta algo como más Como más Miyuki? Vean ¿Ustedes conocen esto de Miyuki? Vean esto ¿Qué tal? Esto para las uñas En Soho Sí, seguramente Tommy Va Una bolsa 16.8 RMB Una bolsa Que son $50 pesos Con $50 centavos Una bolsa de estas Que son cuatro botellitas Cuatro diferentes colores Sí, Tommy Seguramente Sí te creo Pero Tommy Ahí platicame ¿Cómo ves estos precios? $50 pesos Esta bolsita Con cuatro botellitas Llenas de Puras Este Cuentas Para decorar Aquí hay de todo Vean Aquí hay los glitters Y están los craquelados Acá hay otro tipo de concha nácar Vean Vienen otro tipo de paquetes Tommy ¿Tú tienes salón de uñas? ¿Distribuyes? ¿O ¿Cómo ves? Y los mínimos de compra La verdad es que creo que no están tan altos Veinte piezas de dijecitos Algunos son por bolsa Como estos ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos a preguntar por uno más de dijecitos Por acá ¿Dónde? 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 Déjenme ver Déjenme ver algunos dijecitos Que me llamen la atención Es que Estos Estos están padres Pero se me hacen como súper sencillos Son de moñitos ¿Cómo ven? Bueno Vamos a preguntar los precios Sí Vamos a preguntar el precio de este Ahí nos van a Hacer favor de preguntar Sí, claro O sea, el chiste es que A todos ustedes les convenga Para que puedan hacer negocio Ya sea para su salón Ya sea para distribución Y que ustedes puedan Tenyan Eh, 10 RMB 30 pesos Esta bolsita Con Llena de puros Hola Mili ¿Cómo estás? Qué milagro Este Llena de puros dijecitos De moñito Esto es Es de plástico Es de silicón Ah, ok Tomy Perfecto Este Vamos a la pared de Vamos a la pared de Estampitas ¿Les parece? Y pues mientras Ahí les voy enseñando La tienda Para que vean Tienen de muchos artículos En general Pero Pues aquí Lo que más nos interesa Son La decoración De las uñas ¿Sale? Ahí les voy a enseñar Vean Les voy a enseñar Las estampitas Y me van diciendo Cuáles les agradan Y vamos preguntando Precios ¿Va? Vean Quiero que vean Todas las estampitas Ahora Otra de las cosas Por Cuál las traje Con este proveedor Es porque Ellos pueden hacer Las estampitas Personalizadas O sea Pueden Ustedes Mandarnos El diseño De sus estampitas Y aquí Se imprimen Se hacen Y les Las mandamos Hola Vicky ¿Cómo estás? Estamos con Uno de nuestros Proveedores De confianza De decoraciones De uñas Decoraciones Y aplicaciones De uñas Ahí Estos son los Stickers O las estampitas Que se pueden Personalizar Estas Precisamente Que tienen aquí De las marcas De diseñador Son las que se Pueden personalizar Para que se den Una idea ¿Vean bien? Hola Álvaro ¿Cómo estás? Álvaro Estamos ya aquí Ya tenemos Un ratito Viendo La decoración De las uñas Ahí lo que te vaya Interesando Veme diciendo Vayanme diciendo Y vamos preguntando Precios Y cantidades Vean esto También De Gucci Miren Esto Es personalizado ¿Ya vieron? Aquí pusieron Una foto O una imagen Pero esta Esta también Es personalizada Tienen de todo Tienen de todo Tommy Si quieres Ahorita pregunto Ahorita pregunto Después de que veamos Las estampitas ¿Te parece? Miren Voy a agarrar ¿Qué estampitas Les gustan? De Chicas Superpoderosas De Corazoncito Acá hay de Alicia En el país De las maravillas De mariposa A ver De mariposa Como esta mariposa Oh Déjame ver Creo que por acá Vi otras de mariposa Ah Estas otras blancas De mariposa De marcas De las marcas Como estas Alvarito B La verdad es que Están padres De corazón A ver Vamos a empezar De corazón Esas Agarré estas Para preguntar A mi Me agradan También tienen De estas otras De corazón Y estas de marca ¿Te parece Alvarito? Si Ah Si de 4.8 RMB Que son 14.4 pesos 14.4 pesos La planilla Con estampitas ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Todas 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 cuestan 14.4 pesos La planilla Absolutamente Todas Solamente A excepción ¿Cuál es el mínimo? A excepción de las que están acá abajo Que son las que se pueden personalizar Y se tienen que comprar 20 planillas mínimo Si, puede ser con nombre del salón Puede ser con un logotipo Puede ser, pero aquí 14.4 pesos Alvarito Como ves, 14.4 pesos Ve esta Que tiene varias marcas Aquí esta que nada más es LV Esta también, LV En los colores clásicos de la marca Esta que es como un estampado más chiquito Y tienen estas de acá abajo ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1.5 pesos Ok, estas dos filas de estampitas Son 1.2 RMBs Que son 3.6 pesos Ok Estas estampitas 3.6 pesos Las últimas dos filas Ok Hasta aquí Hasta aquí Todas las demás 14.4 pesos Y hay de diferentes Vean estas de aquí Estas como glossy Están muy padres Tienen estas Tienen estas Cuando venga Halloween Tienen de estas otras Alicia en el país de las maravillas Estas de borreguito Muy kawaii De corazón Aquí hay otras de corazón Y hay también en doradas Y hay también en doradas Plateadas Vean esto Es que hay una infinidad de diseños y decoraciones Entonces Si algo les gusta Yo lo que ofrezco Es que Les hago un en vivo Para que ustedes Escojan directamente Lo que les gusta Vean estas mariposas Ahí Millie creo que me pediste Mariposas Ve estas Se ven Padrísimas Aquí tienen otras formas Como un poquito Abstractas También en forma Se adaptan a la forma De la uña Hay Muchas Muchas Diferentes Vean esta otra Esto es plateado No sé si Se alcanza a notar Pero es color plateado Si Alvarito Cuando gustes Como ves Millie Acá las blancas Que te había enseñado Acá las alitas De mariposa Nada más Si Los stickers Aris Cuando gustes Mira Nos piden mínimo Veinte piezas Y Toda Toda la pared Toda la pared Cuesta Catorce punto Cuatro pesos Si Claro Vicky De hecho En eso nos especializamos Te los entregamos Hasta tu puerta Sin que tú Te preocupes de nada Mándame mensaje Directo Para Ir Revisando Los costos De envío Vean Estas de La pantera rosa Están padrísimas Te lo puedo mandar Y todo a México Sin ningún problema Vean Estos de ¿Qué es esto? Esto es un Pokémon ¿No? Bueno No sé Ahí díganme Ustedes No me sé El nombre De ese personaje De ese muñequito Acá hay otras De mariposa Acá hay Creo que la mariposa Es como que Lo que más se utiliza Porque hay un buen De mariposas Ok Entonces Veinte piezas Mínimo O sea Veinte planillas Mínimo Catorce punto Cuatro pesos Y las personalizables Tres punto Seis pesos Ajá Sí Todas tienen que ser De un solo mismo estilo Ok Ándale Simili De Kirby Aquí lo tengo A Kirby Aquí al lado Vean Estas También Para De los planetas Y las estrellas O sea Hay De diferentes estilos Ojo Tenemos Varios proveedores De las uñas Tenemos otro proveedor También muy bueno Que también Su catálogo Yo creo que Es un poco Más extenso Si igual Quieren También Vamos a hacer Un live Con él Para que ustedes Vean Que más Hay Entonces Lo que gusten Alvarito Y toda la gente Que tiene negocio Bueno Y si no tienen negocio Y quieren comprar Por mayoreo Pues adelante También No hay ningún problema Nosotros les entregamos En México Ahora Alvarito Me preguntaste Me preguntaste Sobre El esmalte De uñas Barniz Lámpara Ah Tommy Tommy Me preguntaste Barniz Lámpara Nail Nail Policía Lámpara Lámpara Nail Policía Sí Pero Es aplicado Con la Lámpara Con la Lámpara Ella Debe Saber Lámpara Lámpara Blanca Aquí Aquí lo tienen Mira Tommy Preguntaste Por el Barniz Lámpara Aquí Está Más bien Esto es La Lámpara Para El Barniz Sí Sin problema Alvarito Sí Pero Esto es Esto es La Lámpara Quiero La Nail Policía Bueno Aquí no me están enseñando La lámpara Creo que me estabas preguntando Por el barniz En específico Que se seca Con la lámpara ¿Verdad? Ve Checa Esta es la Lamparita Este es como Portátil Es un lápiz Ok Tommy Tienen la Lámpara Como tal Ahí Coméntame Acá tienen La otra Lámpara Que es Manual Y tienen La otra Lámpara Que es Para Salón Tienen Aquí De Todo Pero ¿Tienen El Policía El La 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 So this one doesn't have any color, it's just transparent? Ah, ok, aquí, bueno, este es el, ajá, exacto, este es el barniz, aquí tienen el barniz y este es el transparente, ¿sale? Sí, tienen, tienen, tienen aquí todo lo de uñas, este proveedor tiene todo lo de uñas, ve estos barnices que tienen acá, también, pero este es el color, estos son de colores y esto es el brillo, ok. Ok, no lo tengo ahorita programado y tampoco lo tengo pensado Paco Memo, pero sí puedo hacerlo si quieres, o sea, de hecho, ¿sabes qué voy a hacer? A ver, lo voy a programar cuando vaya al mercado en donde está ese proveedor, y acá de este lado, Tommy, también tienen. Sí, ¿tú dices allá al fondo? Mari, ¿dices allá al fondo en esa pared o en esta pared? Es que ve, o sea, checa, este proveedor tiene absolutamente de todo, más bien dime qué tipo de barniz o qué tipo de esmalte estás buscando, y aquí se los muestro y le pregunto a la chica. Mira, ¿cuáles, Tommy? ¿Estos de mango como de maderita o los blancos de acá atrás? ¿Cuáles quieres que pregunte? Mira, ¿los blancos de acá atrás o estos? Este es el brillo y estos son los colores, ok. Entonces, ¿cuál quieres que pregunte, Tommy? Mira, es más, aquí dice que cuesta 29 RMBs, que son 30, 90 pesos, este, los dos, ok. Ok, vamos a preguntar. Ok, 24 RMBs nos está dando descuento. 20 barnices por 24 RMBs, que son 60, 72 pesos ya nos dio de descuento, o sea, de 90 pesos que está aquí. Ya nos lo dio a 72 pesos, 20 piezas. Ok. Y... Y... ¿Naga? Ah, ¿de? Este es 19, 19. ¿Sí, chio? Sí, 19. 19 RMBs, o sea, 20 por 3, 60, 58. 58 pesos. 20 piezas. ¿Cómo ves, Tommy? Este de acá, este también es el puro brillo. Los... Ah, 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 eso quiere decir que sí te gustaron. Bueno, aquí están, 58 pesos, estos de acá. ¿Es igual de, sí, ma? Este no es el puro, este no es el puro brillo. Ah, ok. ¿Yan se puro, yan, ya, gama? Sí. Este no es el puro brillo. Ah, 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 bueno. Sí. Ok, sí. Ok, aquí están los colores. Esta es la muestra de los colores. Dice ahí 80 colores. Esa es la muestra de los colores. Y esto de acá son... Es el brillo. Súper bien. Bueno, pues hay para que veas. Y mira, para que haga juego, aquí está la lamparita con el esmalte o con el barniz. Sale. Ve igual también estos. Está el juego para que hagas su jueguito. Y esta es la lamparita. Y el barniz que tienen ahí acá al lado. Y estos son los colores. Entonces, por eso les digo, si ustedes quieren hacer algún pedido o algo, este... Nada más les hacemos un en vivo aquí en la tienda. Ustedes escogen. Supongo yo que sí. ¿Qué es eso, Alvarito? 744-11-11-8600. ¿Es tu teléfono? No pongas tu teléfono aquí. Mándamelo por mensaje directo. Pero, vean, aquí están los colores. ¿Vienen por gamas? Sí. Bueno. Pues sí. Más bien tú escoges los colores. Nada más hay que escoger 20. ¿También qué? ¿Huancheng Yang Sema? ¿Pueden combinar los colores? ¿También mínimo? Sí, como 20 y pueden combinar los colores. Lo cual es lo que les gusta. Ya estoy preguntando si puedes combinar todos los colores que tú quieras y tú escoges los colores. ¿Y qué llaman eso? No. Tiene que ser 20 piezas. ¿Cómo? 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 20 piezas por color. 20 piezas por color. Todo es 20 piezas por color. Y sí se puede, o sea, se puede combinar, pero ya cuando pides por caja y la caja trae 480. Entonces, mínimo 20 piezas por color. O sea, si tú tienes 20 piezas por color, puedes acceder al precio que te di. Si quieres comprar, si quieres comprar por caja, pues ya puedes combinar los colores que quieras. Mínimo 20 piezas. Y si pides un juego, si compras una caja completa de 480 piezas, te dan este catálogo en acrílico gratis. O bueno, de regalo. Sí, 20 de cada color. Ah, pues mira, aquí está. Si el precio te conviene, pues adelante, cuando gustes, Tommy. Sale. Este proveedor es el único que tengo. Este es el proveedor que tengo de confianza para los esmaltes. Porque los otros proveedores son nada más para las aplicaciones de dijecitos y glitters y estampitas. Pero los esmaltes, hasta ahorita, es el proveedor de confianza que tenemos. Si los precios les funcionan, adelante. Cuando gusten. Y te hacemos el en vivo aquí para que puedas escoger. Mira, tienen absolutamente de todo. Sale allá, por ejemplo, también tienen otro tipo de esmaltes. ¿Quieres que me vaya para esa pared? También les podemos enseñar algo de esta pared. La verdad es que hay cosas que inclusive yo desconozco. Así que váyanme diciendo por qué pregunto los precios. Vean esto. Bueno, yo desconozco, pero son esmaltes también. Es que aquí la luz no deja que se vea bien. A ver, aquí. A ver si aquí se ve mejor. Vean esto. Chequen este esmalte. Se ve bastante padre. Bueno, aquí ya los clientes empezaron a llegar. Vean esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esto, Tommy? Ve. Ve esto, Tommy. Alvarito, ustedes que están en este mundo. Y también las chicas que están ahí. Vean. O sea, la verdad es que las aplicaciones se ven increíbles. Estos colores en satinado están mucho de moda. Yo he visto inclusive tiendas únicamente con barnices de estos satinados. ¿Es esmalte o gel? Todos estos son esmalte, creo yo. Déjame pregunto. ¿Todo esto es polvo o gel? Gel. ¿Es polvo? ¿Es solo la pintura? Sí. Esto nada más es esmalte. Estos son esmaltes. Este, Alvarito. ¿Qué ellos le dicen de liga? Ah, creo que ya sé cuál les dices. Sí. Estos son miros a preguntar por el primer hilo de la pinta. ¿Por qué es que las plantas no están preguntando? ¿Estas pinta palpanos, que es elástico? No. No es que es un hilo de una pinta. Como es que es un hilo de una pinta. ¿ующие si no están en la pinta. No es un hilo de una pinta. Aquí, fíjense, tenemos hasta problemas A veces para traducir Se quita como una estampa Ah, ok Es como un sticker Cuando se lo tiran Es como un sticker Ah, ok Sí, dice que sí, que sí sabe cuál es Hola, los chicos, chicas Que están llegando ahorita Estamos con nuestro proveedor de confianza De decoración de uñas Y tienen absolutamente todo tipo de productos Ahorita ya estamos en los esmaltes Ya pasamos desde los dijes Los glitters Los brillitos O no sé cómo decirlos Conchas, nacaradas, etc Aplicaciones a todos los esmaltes Sí, correcto No, el que te enseñé es esmalte Ese me dijeron que no era gel Que era esmalte Lo que está diciendo es que Cuando estás aplicando el gel Pones primero el gel O el brillo Luego le pones el color Y luego le pones, o sea, el esmalte Y luego le pones otra vez el gel Y cuando lo quieres quitar Se quita como los de liga Ok, Tommy O sea, el truco es Poner El 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 gel primero Después el esmalte Y después otra vez gel Y con eso Se quita como liga Es lo que ellos Es lo que ellas me están diciendo aquí ¿Sale? Eso que yo te enseñé Alvarito Es únicamente esmalte Turn ideas into exceptional products Déjame ver Esto está en chino Pero sí Esto de acá Es únicamente esmalte Todos estos son esmaltes Lo único Déjame preguntar Si tienen ¿Qué te interesa? ¿Esmalte o gel? Hola Cotton ¿Cómo estás? Estamos con un proveedor De Decoración de uñas ¿Quieres ver más esmaltes O más gel? ¿O O quieres que pregunte ¿Qué? Yo aquí les pregunto Les preguntamos lo que quieras Mira, te voy a llevar a la otra pared Supongo yo que Debe de ser diferente Dice aquí Ah, ok Si lo pones en el sol Se ve como El brillo Yo creo que esto ya es gel Porque hasta la aplicación es diferente Déjame Voy preguntando Checa Estos satinados Están bastante padres Ok Lo de gel Ah Todos los colores nudes Como tipo esto Déjame pregunto Bueno Aquí ya llegó el patrón Déjame Déjame pregunto Alvarito Ya están aquí hablando con el patrón Los quiero interrumpir Sí ¿Qué? Sí Porque en el patrón 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 No se puede hacer Gelish 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 En el color nude Gelish Es gel Poli Sí Poli Gelish Nude Nude Ah Es de Nueva poli ah ok aquí está lo nuevo alvarito checa más más y bueno aquí el patrón ya habla inglés entonces ya me lo entiendo un poquito mejor pero vean este este es este es alvarito en los colores nude es el nuevo me dijo ok estos son los nuevos modelos que tienen a ver deja ver si lo voy a sacar checa entonces deja pregunto cuánto es lo que cuesta checa dos sacha y he 398 398 el hogs y un 24 4 4 4 1 Si compras cada color es 21 botellas, si compras un set, yo te doy 398. Ok, 20 RMBs por un solo color y 398 por todo el set. ¿Cuántas piezas en un set? 24. 24 color en un set, yo tengo 23 samples, 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Ok, un juego es de 24 piezas, 398 RMBs. Y 20 RMBs la pieza del gel. Ok. Que son 60 pesos y 398 son 900 pesos. Eh, 300, 4, 1,200 pesos, perdón. 1,200 pesos por el juego de 24. Ok. Y tienen en diferentes, en diferentes tonalidades. Déjame agarrar otro. Ve este otro. Alvarito, ¿qué te parece? Ve esto. Esto se ve bastante lindo y estos tienen colores. Aquí, yo creo que... Ve esto. ¿Cómo ves los precios, Alvarito? ¿Qué te parecen? También veme diciendo. Hola, Diana. Estamos con nuestro proveedor de confianza de decoración de uñas. Aquí tienen esmalte, jellies. También tienen dijes, tienen estampas, tienen todo lo que se refiere a las uñas. Inclusive las luces de ultravioleta, las luces UV y todo lo que se refiere a la decoración de uñas. Sí, pues, ahí para que veas, Alvarito. Y eso es lo nuevo. Es que quiero enseñarte, porque yo creo que la cámara no te está enseñando muy bien el color, pero ahí, ahí se ven bien los colores. Ve. Ok. Sí. Este proveedor es uno de nuestros proveedores de confianza. Tenemos otro que maneja puro dije y estampita y glitters. No manejan esmaltes ni nada, que también es muy bueno. Los vamos a llevar y vamos a hacer exactamente la misma mecánica. Un live stream explicando todos los precios y cantidades que se pueden comprar. Ok. Acuérdense que yo les mando todo. Si están en México, les mando todo hasta su puerta. Ok. Tenemos envíos por paquetería, marítimos y aéreos. Dependiendo de las cantidades y dependiendo del producto. Ok. Entonces, ahí para que vayan viendo. ¿Qué otro producto les interesa? Tommy, Alvarito, chicas, chicos. ¿Qué otro producto les podemos preguntar? Y podemos enseñarles. ¿Qué más tienen por acá? Miren. Yo. ¿Qué sucede? Ah, tienen las pestañas. Pero estas pestañas tenemos otros proveedores de confianza. Y tienen aquí, mira. Alvarito. Para que veas. Tommy. Para que vean. Tienen aquí también las herramientas y los utensilios para aplicar. Todo. Las limas. Cortaguñas. Ok. Entonces. Esa es la mecánica. ¿Cuál es la mecánica que nosotros les ofrecemos? Es. Ustedes apartan su compra. Y venimos. Hacemos un en vivo. Ustedes escogen absolutamente todo lo que les guste. Y después les enviamos su compra hasta su puerta. ¿Qué onda, papá? Cute. ¿Cómo estás? Ya estamos casi, casi que terminando. Estamos nada más esperando. ¿Carteras de cristal? ¿Carteras de cristal? ¿Cuáles son las carteras de cristal? Ah. Acá. Yo creo que te refieres a este tipo de cristales. A ver, ahí veme diciendo, Alvarito. Porque no estoy entendiendo el idioma en el que me estás hablando. Yo estoy acá en China manejando un mundo de productos. Órale, Tommy. Cuando gustes, saludos. Que estés muy bien. Ayúdame un poquito, Alvarito, a explicarme qué son las carteras de cristal para que pueda yo preguntar aquí. Piedritas de uñas. Piedritas de uñas. Ok. Sí. Era lo que me imaginaba. Tienen diferentes estilos. Como, ¿cuál te gusta? Es que hay de un buen. Pregunté por estos al principio, que son piedritas también, cristalitos. Los venden por pieza. Y lo mínimo que se puede comprar son 100 piezas. 100 cristalitos. ¿Cuánto fue esto? ¿Recuerdas? 1.08. 25 centavos. 25 centavos. 25 centavos de pesos. Cada piedrita. Y lo mínimo son 25 pesos. Porque te venden 100 piedritas. Ok. Entonces, puedes escoger de tamaño. Y el color, inclusive. Tienen otros colores, nada más que ahorita. Aquí nada más tienen este. Pero mira, para que te des una idea. Tienen aquí. En forma redonda. Aquí, mira. Tienen más pedrería. Ah, mira. Ya aquí empezó a salir. Dice que esto es lo que está en tendencia. Y es lo mejor vendido, Alvarito. En los geles. En el gelish. Ve esto. Son puros gelish de brillo. Ah, muy bien. Papequillo. Ya estamos aquí. Ya llevamos rato con nuestro proveedor. Y ve esto. Esto es lo que está ahorita de moda. Y supongo yo que va a llegar a México pronto. Porque ya lo tienen aquí en venta. Quiero que veas. Es porque la luz es tan lenta. Aquí, aquí, aquí. Tengo. Tengo aquí. Ok, estoy agarrando mi celular para ponerle un poco de luz. Y pues, más o menos. No, en el botón. Ajá. Ok. Más o menos ahí se puede ver un poquito más. Pero ve, esto se ve increíble. Esto es lo que está de moda. Dice aquí, este. El patrón. Y estos que son en colores neón o colores fosforescentes. Ve esto. Esto se ve increíble. El precio. Están preguntando por el precio. Este y este. Pero es lo mismo, ¿verdad? Como, las mismas colores. Ah, solo un poco de colores diferentes. Entonces, esto nada más es un poquito. El color, la gama de colores es diferente, pero... Este es el mismo precio. Trescientos noventa y ocho. Es el mismo precio que te di antes. Trescientos noventa y ocho. Un juego. Veinticuatro piezas por color. Son mil ciento noventa y cuatro pesos. Ve esto. Ve esto. Veinticuatro piezas. Un juego. Tres mil ciento noventa y cuatro pesos. Los dos son el mismo precio. Igual que el nude. O sea, el nude. Esto es neón. Y los de glitter. Mil ciento noventa y cuatro pesos. Veinticuatro piezas. Ah, mira. Aquí se lo está aplicando ella. Ah, eso es de los colores neón. Eso es de los que vienen los colores neón. Para que veas la calidad y cómo va secando. Bueno, aquí ellas. Ya les estoy diciendo que se ve muy lindo. Quiero que veas la botellita. Para que veas. La verdad es que la botella inclusive está bastante linda. Todo está bastante lindo. Muy bien hecho todo. Y la calidad del esmalte también. O bueno, del gel también es muy, muy lindo. De la pedrería que me estabas preguntando. Veinticinco centavos cada piedrita. Y puedes escoger tamaño, pieza. Tamaño, forma, etcétera. Mira, acá tienen otro tipo de pedrería. O de cristal. Mira, estas bolsitas tienen de diferentes tamaños. Entonces, igual se puede comprar por bolsita. También se puede comprar por bolsita. O sea, la verdad es que acá de este lado los precios son bastante convenientes. Solamente hay que comprar los mínimos que ellos piden. Mira, estos, por ejemplo, vienen ya en blisters. Déjame preguntar cuánto cuestan uno de estos blisters. Para que te des una idea. Igual y te los puedes llevar en este tipo de blisters. Y, este, y te conviene más. Ya tienes como de todas las formas, todos los tamaños. Hola, Ana. Estamos con nuestro proveedor de confianza de decoraciones de uñas. Chega de la sección. De decoración de uñas. Tienen esmaltes, cristales, este, pedrería. Este cuesta 20 RMBs, son 60 pesos. No sé, no sé qué tanto te convenga. Yo creo que te conviene un poco más comprarlo a granel. Ok. Habíamos quedado, por ejemplo, este costaba lo mismo. 20 RMBs, son 60 pesos. Pero este, por ejemplo, tiene cuatro botecitos. De cuentitas o de cristales. Es que este tiene diferentes formas. De hecho, esto se parece mucho a lo de joyería Miyuki. Ahí si conocen algo de eso, esto se parece mucho. Pero tiene cuatro botecitos. Y la verdad es que, déjame ver si dice cuántos gramos trae. No dice cuántos gramos trae. Pero bueno, esto es lo que conviene, ¿no? Ve este set, por ejemplo. Hola. Hola, chicas. ¿Cómo están? Lala. Larisa. Este, estamos con nuestro proveedor de confianza. De decoraciones de uñas. Esmaltes, cristalería, pedrería, estampitas. Ya pasamos por las estampitas. 14, 14.50 la planilla. Y se tienen que llevar 10 planillas por cada uno. 10 o 20 planillas, ya no me acuerdo. Voy a postear todo este live completito. Para que puedan ustedes ver todo lo que tienen. Pero este proveedor, que es la conveniencia, que conglomeran diferentes productos de diferentes fábricas a precios muy accesibles. Y, pues, ellos se encargan de ponerlos en un solo punto. Y, pues, a ustedes que tienen negocio, creo que todavía les conviene. Estos son los hot sellers, los mejores vendidos y los más en tendencia ahorita. Que son brillitos. Acá los neón. Estos neón, chequen la gama de colores que tienen. Se ven increíbles. Igual estos de brillos. Sí, dale, dale, Alvarito. No te preocupes. Maneja con seguridad. Les mando saludos. ¿Ok? Algo más. Algo más. Chicos, chicas. Que tengan dudas. Que tengan preguntas. Precios, cantidades. Ya tenemos más o menos una idea de nuestro proveedor. Y qué es lo que les puede funcionar. ¿Ok? No, Ana. Esa es la cosa. Mira, acá en China, los proveedores. O por lo menos los proveedores a los que nosotros nos acercamos y que les damos acceso. Son proveedores que no tienen catálogos en línea. Tienen tiendas. Tiendas muy lindas. Este, con muchísimos productos a precios muy, muy convenientes. Saludos, Alvarito. Cuídate. Pero no manejan catálogos en línea. Y si lo manejan, son puras fotos. Son puras fotos y las tienen en WeChat. Entonces, es difícil. Lo que les ofrecemos es que si ustedes quieren comprar, nosotros les hacemos un en vivo en la tienda. Ustedes escogen todos los productos que ustedes les gusten, que les funcionan para sus negocios, para sus proyectos. Y desde aquí mismo, ustedes pueden escoger todo. Y ya después, nosotros les enviamos todo su producto hasta la puerta de su casa o negocio. Eso es lo que hacemos, Ana. Básicamente. Entonces, aquí estamos para servirles. Y cualquier otro producto que se les ocurra, suscríbanse, porfa, en el TikTok. Queremos hacer los live streams en TikTok. Así que, suscríbanse al TikTok. Síganos en TikTok. Síganme también en YouTube. Subo todos estos live streams completitos. Se van a YouTube. Entonces, para que los vayan a ver y tengan una referencia de los precios, de los proveedores, de los productos. ¿Sale? Y, pues, bueno. Nos estamos viendo. Me despido. Les mando muchos saludos hasta México, desde China, porque aquí nuestro día apenas empieza. ¿Sale? Cuídense mucho. Saludos. Bye, bye.